Elementos del Ejército Mexicano implementaron el Plan DN-3E luego de los deslaves ocurridos en un cerro del municipio de Soluzu, Chiapa, en la zona norte del estado de Chiapas, que provocó el bloqueo de la carretera que comunica al poblado. A través de Twitter, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que tropas del Tercer Regimiento de Artillería trabajan removiendo escombros y despejando vialidades en el derrumbe provocado por las fuertes lluvias derivadas del Frente Frío Nº 22. Asimismo, la Secretaría de Protección Civil Estatal señaló que trabaja en coordinación con personal de la Sedena para liberar el tramo carretero Soluzu, Chiapa, ejido Úrsulo Galván. Detalló que para las próximas horas se esperan lluvias fuertes para las regiones de Mezcalapa, de Los Bosques, Norte, Selva Lacandona, Tulijá y Soconusco. ¡Gracias!